Cuba Información Cuba está desarrollando un esperanzador medicamento contra el cáncer que, a diferencia de los citostáticos conocidos, no afecta a las células sanas. Es el RGLB14, desarrollado por los laboratorios Labiofan, una empresa del Estado cubano. El medicamento está en proceso de exámenes de toxicología previos a los ensayos clínicos en humanos. Hasta ahora, ya se han realizado diversas pruebas exitosas en laboratorios de Europa que colaboran con Labiofan. Recordemos que Cuba es vanguardia mundial en la investigación de medicamentos contra el cáncer. En 2012 se patentaba en La Habana la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado, la CIMAVAC-EGF. En enero de 2013 se anunciaba la segunda, la llamada RACOTUMOVAC, ambas producto del trabajo del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, empresa perteneciente también al Estado cubano. Los laboratorios cubanos Labiofan, recordemos, desarrollan además medicamentos homeopáticos contra el cáncer. Es el caso del VidaTox, elaborado a partir del veneno del Alacrán Azul. Por cierto, ¿para cuán un reportaje, un artículo de opinión, si quiere una pequeña nota sobre todo esto en el diario El País, en televisión española o en el New York Times?